En segundo lugar, Presidente, a través suyo a la Ministra, ella nos ha dado datos muy graves, nos ha dicho que cerca del 70% de las mujeres tienen miedo a denunciar porque tienen la certeza de que este sistema promueve la impunidad. Y lo entiendo perfectamente, Presidente, denunciar no es fácil, sobre todo cuando las personas pueden tener acceso a medios de comunicación o pueden tener ejercicios de presión que finalmente lleven hacia la impunidad. Entonces, en ese sentido, Presidente, se necesita precisamente la sensibilización y necesitamos trabajar para que la gente sienta, hombres y mujeres, pero los hombres también, que no se puede apañar la violencia contra la mujer. No puede ser que más de la mitad de la población crea que en algunos casos la violencia es justificada. Y para eso tiene que haber sensibilización permanente en los distintos tipos de violencia que hay contra la mujer. Uno de ellos, el tema del acoso, Presidente. Ahora, la Ministra ha rendido cuenta de muchas de las normas que tiene a su encargo, pero una pendiente es la Ley 3314, frente al acoso callejero o el acoso sexual en espacios públicos, Presidente. Una norma que se aprobó hace varios años y que ahora tiene una herramienta adicional al haberse aplicado o aprobado el Decreto Legislativo 1410, que convierte el acoso en un delito. Este proyecto, esa ley, Presidente, una ley que tendríamos que fiscalizar desde el Parlamento, le da un conjunto de encargos al Ministerio de la Mujer, pero también a los gobiernos locales, a las autoridades provinciales y también al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud. Desde mi despacho venimos trabajando de manera firme con el programa que el Ministerio tiene para el tema de acoso sexual en espacios públicos o acoso callejero, y le pediríamos a través suyo, Presidente, a la Ministra, un fortalecimiento a las campañas públicas en este caso. Hoy tenemos dos instrumentos, la ley de acoso en espacios públicos y el nuevo decreto legislativo que vuelve el acoso un delito. Con estos instrumentos podemos decirle a las mujeres que sí podemos tener, no solamente espacios de trabajo seguros, libres de violencia, sino que la calle también tiene que ser un espacio libre de violencia para nosotras, para que podamos caminar libres y tranquilas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Tiene la palabra la Congresista Indira Huilca. Gracias, Presidente. Quiero saludar al Premier y la Ministra, y también quiero saludar a las miles de personas que sé que están viendo este Pleno Mujer. Haberlo logrado no ha sido fácil. Por varios años en esta legislatura se ha pedido que este Congreso dedique por lo menos un día de manera exclusiva para abordar los diferentes proyectos que iban acumulándose en la agenda legislativa vinculados justamente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a la necesidad de fortalecer los derechos y ese principio de igualdad que en teoría está reconocido en nuestra Constitución, pero que sabemos no se cumple en la práctica. Es la primera vez que esta iniciativa de llevar a cabo un Pleno Mujer tiene, además de la insistencia de algunas parlamentarias, el respaldo de quien dirige el Congreso de la República. Yo creo que eso hay que reconocerlo, reconocer el trabajo de la Congresista Pariona al frente de la Comisión de la Mujer, que ha permitido que este espacio de debate legislativo sobre las mujeres se concrete de cara a un 8 de marzo. Y que le recordemos a la sociedad peruana y, por supuesto, al resto de autoridades, que el 8 de marzo no es un día de celebración cualquiera, no es un día para que nos regalen una florcita, no es un día para que nos digan feliz día, es el día que nos permite recordar en la historia cómo cada mujer o cada derecho que hemos logrado se arrancó con luchas. Y se arrancó incluso hace más de 100 años, el 8 de marzo, en Nueva York, con la muerte de mujeres trabajadoras, que tuvieron, sí, en medio de la precariedad y la necesidad, que tomar su espacio de trabajo ante la violencia que sufrían, ante la falta de derechos. Y fueron reprimidas de una manera brutal. Y es por eso que recordamos cada 8 de marzo como el Día de los Derechos de las Mujeres. Y para nosotros, como autoridades, debe significar, no por eso, solamente una felicitación, sino la fiscalización y la rendición de cuentas de cuánto está haciendo nuestro Estado para poder acabar con esas brechas de desigualdad y cuánto estamos haciendo realmente para que las mujeres sean iguales. Por eso, Presidente, creo que vale la pena recordar de dónde proviene el sentido de esta fecha. Recordar también, Presidente, que han pasado 3 años en esta legislatura, en este Congreso, sin que se cumpla con la obligación del Estado de informar sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades. Esta es ya la cuarta oportunidad que tenemos nosotros de escuchar este informe. Y los 3 años anteriores, simple y llanamente, no se hizo el informe. Parece que no era tan prioritario, a pesar de que nos indignamos y nos conmovemos cada vez que hay un asesinato por razón de feminicidio o un caso grave de violencia. Parece que ahí nos indignamos, pero que cuando hay que hacer el trabajo en términos institucionales y cumplir las obligaciones del Estado, parece que ahí nos olvidamos. Esta actividad es mandatoria por ley. Y 3 años antes, sencillamente, nuestro gobierno se olvidó de que tenía la obligación de informar al Parlamento y de manera pública a la ciudadanía cuáles son los avances en la implementación de esta Ley de Igualdad de Oportunidades. Así que, Presidente, partimos con 3 años de atraso. Partimos con 3 años de desventaja en términos de información pública sobre esta norma. Ya eso habla bastante de cuáles son las prioridades reales en términos concretos de las autoridades en materia de lucha contra la violencia y en el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Quiero, Presidente, ahora referirme a algunas cosas que probablemente sean vacíos importantes en lo que se ha señalado. Convincido y creo que es saludable que conozcamos de manera concreta, con data, la magnitud del problema que vivimos las mujeres. Muchos hoy todavía se atreven a relativizar la violencia que vivimos. Dicen que todos en el Perú están a merced de la violencia. La violencia es algo que sea de manera terrible extendido. Dicen que la violencia es igual para varones y mujeres. Yo he escuchado de manera vergonzosa incluso a colegas míos en sesiones parlamentarias decir que todos sufrimos violencia. ¿Y cómo vamos a llegar a esa conclusión después de escuchar las cifras que hoy nos han presentado? Cifras, por ejemplo, en materia de violencia sexual. Las cifras que ha indicado el Premier, los datos de la policía indican que más del 96% de denuncias registradas en la Policía Nacional del Perú por violencia sexual son contra mujeres. El 6% de esas denuncias es contra varones. ¿Cómo vamos a hacer la comparación? ¿Cómo vamos a relativizar el peso de la violencia que sufrimos con esas cifras? Es la verdad sorprendente y por eso es tan importante contar con la data para no seguir repitiendo esta especie de mantra que algunos quieren repetir y hacernos creer de que la violencia la vivimos todos por igual. Eso es falso. Partamos de los datos y de la realidad. Hoy las mujeres vivimos un tipo de violencia particular y es la violencia machista. Esa violencia que mata a las mujeres en su propia casa por culpa del feminicidio. Esa violencia que impide a las niñas y a las mujeres, por ejemplo, moverse libremente por las calles y ser víctimas de acoso de forma permanente. Esa violencia que es la que explica la desigualdad salarial en el Perú, que sigue siendo del 30%, una violencia económica también que hace que mujeres teniendo la misma capacitación, la misma formación en términos profesionales, realizando las mismas tareas, reciban simplemente por el hecho de ser mujer 30% de salario menos. Esa violencia que nos explica por qué nuestro Perú, por qué nuestro país no tiene una política que garantice servicios de cuidado para las mujeres trabajadoras y que las mujeres trabajadoras tengan que imaginárselas o tengan que pensar cómo van a dejar a sus hijos solos mientras van a trabajar. Esa violencia machista en particular es la que debemos enfrentar el día de hoy y por eso hemos insistido en que este Pleno Mujer agende proyectos específicos para nosotras y por eso también era tan fundamental que vinieran las autoridades del gobierno a hacer informe de esta ley. Quiero señalar, Presidente, algunas cosas que nos preocupan particularmente y que en ocasión de esta presentación vale la pena que además la ciudadanía... Tiempo adicional. En primer lugar se ha hablado de los avances a nivel del sistema de justicia y muy bien lo ha referido tanto la Ministra como el Premier. Tenemos hoy por ley un subsistema especializado de justicia en materia de violencia contra las mujeres para evitar todos estos casos que hemos visto de manera vergonzosa, incluso con videos, incluso con pruebas, penas irrisorias para los agresores o agresores libres que finalmente luego se han escapado y han quedado en impunidad. Ese subsistema tiene que adaptarse progresivamente, es cierto, y requiere recursos, también es cierto. Sin embargo, preocupa muchísimo que a nivel de lo que es el primer espacio de denuncia de las mujeres en casos de violencia como la policía, no haya pasos sustantivos. Y ahí sí quisiera concretamente preguntar cómo se está trabajando desde el gobierno para que la Policía Nacional del Perú, para que el Ministerio del Interior tenga recursos y acciones que le permitan adaptarse a ese subsistema. Sabemos que tienen que reformar la sección familia de todas las comisarías del Perú, por ejemplo, para que una mujer no llegue a una comisaría y le digan vuelve a tu casa. Y le digan reconcílate con tu esposo, arréglate y luego vuelves aquí. Para que no la manden al desvío, para que no la desorienten. Hoy tenemos un problema serio de capacitación policial a nivel de lo que es la sección familia de todas las comisarías del país. El personal rota constantemente. El personal no depende de una instancia superior jerárquica, por lo tanto, no recibe una capacitación especializada. El personal no siempre conoce la normativa para atender los casos de violencia. Es inaceptable esto. Es como que enviemos a un personal policial para hacerse cargo de la sección tránsito y no conozca las reglas de tránsito. Pues eso es lo que pasa hoy en las comisarías del Perú. Tenemos personal en la sección familia, que es la que debe atender estos casos de violencia, y no conocen la ley. Y no han tenido la especialización adecuada para poder atender estos casos graves. Y luego tenemos las noticias de que la denuncia no se puso, de que no llegó al juzgado, de que no intervino el fiscal, de que no se hicieron los exámenes médicos legales. ¿Y qué pasó? La mujer terminó muerta. Entonces, queremos conocer cómo se va a implementar a nivel policial esta reforma a nivel del sistema especializado de justicia que entendemos tiene que hacerse de manera progresiva, pero que hoy no hemos visto ni hemos podido conocer a través de los diferentes informes que hemos pedido cómo la policía va a acometer este gran reto. Hay iniciativas aisladas. Nos han dicho que van a ser un piloto en un distrito, que van a ser otro piloto en otro distrito. ¿Cómo se va a garantizar que realmente el personal policial que hoy es la primera puerta de entrada a las denuncias de violencia realmente esté capacitado, presidente? En segundo lugar, se ha hablado de la necesidad de... Congresista Wilka, van ocho minutos. Les voy a dar tiempo adicional para que pueda concluir, por favor. Ojalá que el resto de colegas pueda también hacer uso del tiempo y este debate no quede únicamente en una presentación. En segundo lugar, en materia educativa, se ha hablado de la necesidad y yo coincido con mis colegas de afrontar la realidad de falta de infraestructura educativa, pero también en los contenidos educativos, presidente. No se ha hablado de la educación sexual integral. ¿Cómo hacemos para combatir las altas tasas de embarazo adolescente que en los últimos diez años, en vez de disminuir, se han incrementado? Y se han incrementado por dos razones. Uno, por el incremento de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Tenemos casos de niñas a partir de los diez años que están siendo madres en el país y nadie hace nada. No hay una política preventiva que nos permita realmente garantizar que una niña, cuando empieza a sufrir de algún tipo de violencia sexual, antes incluso que la violación, pueda eso informarlo, pueda acudir y sentirse segura en la escuela para evitar que esa situación se vuelva más grave. La segunda razón por la cual el embarazo adolescente sigue aumentando es porque hay embarazos no deseados producto de la desinformación. Los adolescentes y jóvenes, así no nos guste, en el Perú inician su vida sexual de manera temprana. ¿Cómo los orientamos? ¿Cómo las orientamos para que no interrumpan su desarrollo de vida con un embarazo no deseado? Para que concluya, por favor. De esta manera es con la información, con otorgar información especializada, estandarizada, con acompañamiento debido y profesional, pero esa información no está llegando a los colegios. Finalmente, Presidente, queremos también reafirmar la necesidad de que este Parlamento cumpla con su tarea. Este Parlamento no puede simplemente exigir resultados al resto del Estado sin mirar cómo ha venido cumpliendo sus responsabilidades en materia de lucha contra la violencia. Y en este Parlamento, lastimosamente, ha habido y hay quienes se oponen todavía al enfoque de igualdad de género en la educación. Ha habido y hay quienes niegan de manera permanente que las mujeres sufrimos... Le ruego, pueda concluir, por favor. Ha habido y hay quienes todavía creen que las mujeres sufrimos de violencia de manera equivalente que los varones. De hecho, ahora vamos a debatir en la tarde el proyecto de ley del acoso político. Y hay quienes nos han dicho que el acoso lo sufren todos de manera general, hombres y mujeres, como si no fuéramos nosotras las que de manera especial somos discriminadas también en el ámbito de la participación política. Por eso, Presidente, este no es un día solamente el 8 de marzo de celebración. Es un día, sobre todo, para recordar lo que hemos andado y, sobre todo, para exigir cambios a nivel del Estado y la sociedad por el bien de las mujeres. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, Presidente. Saludo a todos los peruanos. No sin antes saludar cordialmente a la mujer. Aquella mujer que tiene valía propia, tiene virtudes, tiene valor, y debe ser reconocida no solo en este día, sino todos los días del año. Esa es la mujer peruana, emprendedora, que en medio de sus dificultades y su pobreza, sale adelante. Es arquitecta de su propia vida, dueña de su propia sabiduría. Esa mujer que, tristemente, hay ideologías que cosifican a la mujer, utilizan a la mujer, lejos de reivindicar su verdadero valor. Presidente, comenzaré diciendo, saludando, desde luego, la presentación del Premier y la Ministra de la Mujer, que han venido a dar cuenta no de los avances en pro de la mujer, sino de los avances de la implementación de la ideología de género en detrimento de la mujer y de la familia. Porque es este gobierno, señor Presidente, que ha derogado la ley de fortalecimiento familiar, aniquilando a uno de sus integrantes, a la mujer, porque la familia está formada por papá, mamá y los hijos. Y al aniquilar, al desalojar, al destituir a la mujer, tristemente, se han quedado para utilizar a la mujer. Qué bonito suena, ¿no? Cada vez que se menciona derechos de igualdad dentro de mi mujer, por supuesto que estamos de acuerdo en la ley de igualdad de oportunidades y los derechos para el hombre y para la mujer. Pero no se trata de eso, Presidente, solamente se utiliza la terminología mujer para hablar de género. Presidente, el derecho que lograron las mujeres, igual que los hombres, se debe a su valor y dignidad. se reconocieron, se reconocieron porque eran y son y tienen la imagen y semejanza de Dios. Los derechos de la mujer son un reconocimiento. No se le otorgó derecho por ser género. El término género recién aparece con la Convención de Beijing en el año 95. Presidente, es bueno recordar que Simone de Beauvoir, la mujer fundadora de la teoría de género, dice que la mujer no nace, llega a serlo. Nadie nace mujer, se llega a ser mujer. Y por eso, Presidente, hay que entender que el enfoque de género en realidad es una burla. Sí, porque el género dice que la mujer es nada. Es una construcción mental, una construcción social, una construcción cultural. Simone de Beauvoir es coherente con el nihilismo de su propia pareja Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo. Presidente, nosotros tenemos que defender el valor verdadero de la mujer. Este gobierno viene gastando millones de soles solo para implementar una ideología. Y es triste que se use a la mujer no como sujeto de derecho, sino como objeto de realización ideológica, como objeto de logros políticos, cuando la mujer debe ser defendida por sus derechos que le corresponde, por su humanidad, por su dignidad, por su identidad, por ser mujer. Presidente, no dejaré de expresar mi extrañeza y a través de un servidor, el pueblo peruano, por estar utilizando a la mujer solo como objeto de realización ideológica. ¿Sabe qué, Presidente? La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de marzo de 1953, adotada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no menciona para nada la palabra género. Presidente, la mujer tiene derecho por su condición de ser ser humano y no por ser género, porque el género dice la mujer es nada y no podemos permitir en este Parlamento ni en el Perú decir que la mujer es nada. La mujer, por el contrario, Presidente, tiene su propia identidad, su propia valía y su propio valor. ¿Sabe qué, también me extraña? De que el Premier y la Ministra han venido a hablar de la mujer, pero no han hablado nada acerca del agresor, no han hablado nada acerca de las penas del violador. Ah, porque los discursos se construyen, pues Presidente, se preparan para utilizar el nombre y a la mujer, pero para implementar ideologías que son nefastas y afectan a la niñez desde su educación y por eso este día debemos saludar a la mujer, pero ¿a qué mujer? A la mujer que ha sido concebida aún en el vientre de la madre, antes de nacer hay que respetar los derechos, después de nacer también hay que respetar los derechos de la mujer y antes que muera también hay que respetar los derechos de la mujer, antes que nazca y hasta la muerte, Presidente, y es importante que este pueblo peruano se... Tiempo adicional. Gracias, Presidente. Que si hay congresistas que defendemos los legítimos derechos, los verdaderos derechos, reales como corresponde, y no derechos que son una invención de ideologías, Presidente. Para terminar, quiero citar a Marie Curie, una química francesa ganadora de dos premios nobles. ¿Qué dice ella? Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Qué interesantes, mujeres que han sabido luchar por los verdaderos derechos humanos, por los legítimos derechos humanos, saben cuál es su valía y su dignidad y que no necesitan de ninguna otra cosa más que reflejar la imagen y semejanza del Creador, porque él nos ha creado hombres y mujeres y en este Perú, Presidente, no debe haber espacio para implementar ideologías que afectan la vida del ser humano y la familia. Tiempo adicional. Muchas gracias por su gentileza, por eso, Presidente, siempre seguiremos defendiendo la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte natural. Seguiremos defendiendo a la familia, como dice la Constitución, como base y fundamento de la sociedad peruana, aquella familia formada por la unión natural de un hombre y una mujer y es este gobierno que debe invertir los millones de soles a favor de hombres, mujeres y niños y todas las personas de no estar invirtiendo dinero para implementar ideologías nefastas para la familia y el Perú. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el congresista Arana. la presencia del primer ministro y de la ministra de la mujer en un hecho importante que es que este Parlamento le dedique una sesión especial del Pleno a la problemática en un país como el nuestro de la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de estos sectores de población tan importantes pero tan vulnerados día a día. y de manera particular Presidente reconocer desde el Frente Amplio que el Ministerio de Educación no se haya dejado amilanar no se haya dejado amedrentar ni presionar frente a los esfuerzos de quitarle su competencia en materia de educación sexual y equidad de género en las escuelas. y eso es muy importante y hay que reconocer que el Ministerio de Educación y en general el Ejecutivo hayan señalado su insistencia y su compromiso por trabajar en la educación sexual de nuestros niños de nuestras niñas y por trabajar por una cultura en la que se pueda garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Dicho eso Presidente hay algunas preguntas que desde el Frente Amplio quisiéramos hacer al Primer Ministro y a la Ministra de la Mujer en relación a los recursos financieros que se disponen para el tema del Plan Nacional de Igualdad de Género porque mientras el gobierno con el continuismo de la política neoliberal lo que hace es mantener el régimen de exoneraciones tributarias para sectores que ganan muchísimo dinero sin embargo ha negado por ejemplo recursos y el Ministerio Público ha recordado que no se están transfiriendo los recursos solicitados para que el Ministerio Público pueda garantizar que las instituciones del sistema de justicia puedan participar adecuadamente en el Plan Nacional de Igualdad de Género y como el MEF y como el gobierno del señor Vizcarra no transfiere y no da esos recursos que no tiene o dice no tener por exoneraciones tributarias por ejemplo por deudas impagas de las grandes empresas por ejemplo ¿no? entonces el Ministerio Público tiene que ir a conseguir recursos de la cooperación internacional ese es el compromiso del Ejecutivo ese es el compromiso del Presidente Vizcarra con el tema de la igualdad de género negar recursos en este caso específico al Ministerio Público para la participación de las instituciones del sistema de justicia en el Plan Nacional de Igualdad de Género de otro lado Presidente nos preocupa mucho que el Ejecutivo y quisiera preguntarlo allí a la Ministra de la Mujer no esté implementando adecuadamente y de manera mucho más proactiva acciones preventivas en los temas de violencia contra las mujeres no vemos Presidente ahora ya no pueden acusarle al Congreso de noten de haberles prohibido hacer campañas en los medios de comunicación para hacer actividades de prevención en la lucha contra la violencia contra las mujeres no vemos ninguna campaña impulsada del Ministerio de la Mujer de manera intensiva en los medios de comunicación y ahora no le pueden culpar de eso al Congreso no vemos Presidente además que por ejemplo la prevalencia de violencia contra las mujeres se haya reducido significativamente el 2015 estábamos hablando de alrededor del 67% y según la EN desde el 2017 estamos hablando de 65.4% entonces quisiera preguntar a la Ministra Presidente ¿cuáles son las metas y las acciones que se van a implementar para disminuir la prevalencia de violencia contra las mujeres? si lo quieren plantear y si existen esas metas al 2021 ¿cuáles son? ¿y cuál es dentro de ese mismo marco Presidente o Presidenta cómo el Estado está desarrollando y el Ejecutivo está desarrollando acciones que involucren más a los varones en las tareas domésticas? no vemos algunas acciones desde parte del Ejecutivo que tiendan a disminuir el trabajo no remunerado de las mujeres porque evidentemente Presidente si las mujeres tienen que atender gracias Presidente porque evidentemente Presidenta podemos estar hablando de cómo disminuimos la violencia contra las mujeres y cómo damos leyes más severas pero ¿y la prevención y la igualdad de oportunidades Presidenta? ¿cómo una mujer no va a ser violentada si las posibilidades de acceder a educación o a trabajo mejor remunerado le son negadas? por ejemplo Presidenta sabemos y estas son las grandes desigualdades que hay en nuestro país que no es casualidad que en los datos que disponemos que Cusco aparezca como como una de las regiones con mayor violencia contra las mujeres cuando en Cusco solo el 44% de las mujeres han llegado al primer año de secundaria mientras que en Lima que también hay violencia contra las mujeres 88% de las mujeres han llegado al primer año de secundaria y si encima tiene que atender a los hijos tiene que limpiar la casa las posibilidades de que participe en el trabajo con ingresos propios son menores y por tanto su dependencia para concluir es maltratada o chantajeada o ninguneada es muy alta y entonces que está haciendo el ejecutivo para disminuir el trabajo no remunerado de las mujeres y darles mayores oportunidades quisiéramos en todo caso que la ministra de la mujer pudiera explicarnos que acciones concretas que recursos se están designando para ello y por último presidenta quisiera preguntar sobre que acciones se está implementando el ministerio de la mujer para mejorar las condiciones de las mujeres que se hallan en mayor nivel de vulnerabilidad frente al cambio climático en la ley del marco de cambio climático para concluir se ha planteado y se ha identificado hay estudios a nivel internacional y en el propio país de como las mujeres son más vulnerables frente al tema del cambio climático al friaje a los problemas que nos plantea el fenómeno del niño que acciones concretas se están implementando desde el ministerio de la mujer para reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente a temas de impactos ambientales y del cambio climático y por eso presidenta además quisiéramos preguntarle en ese enfoque que acciones desde el ministerio de la mujer en coordinación con el ministerio de la cultura están haciendo para incorporar un enfoque intercultural en el hecho de atender los derechos de las mujeres y no desde el enfoque de inclusión que termina asimilando y haciendo perder su propia cultura a las mujeres que pertenecen a comunidades campesinas o a pueblos indígenas que políticas concretas hay desde el ministerio de la mujer entonces para atender los niveles de capacitación de participación de las mujeres con enfoque intercultural gracias presidenta